¡Suscríbete al canal! 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 saltó. ¡Eh! ¡No podemos customizar al perro! Ay, como que se está trabando un poquitín, un poquitín, ¿no? Ah, va a presionar Escalé con la preciosidad más linda de Pochoclita. Vamos con ese miércoles de terror. ¡Vamos, papá! Miércoles de terror, viernes de terror, todos los terrores del mundo. Esperá, que todavía no lo cambié, papá. 1.280 por... Sí, 1.280 por 7.20. Me parece perfecto. Le voy a bajar un poco la resolución porque el juego se me estaba medio como que... como que no. Como que... Como que no. Ahora está mejor. Ahora está mejor. Me gusta más. Y lo vamos a agrandar de acá porque claramente no lo van a andar viendo chiquito. ¡Listo! ¡Listo! Gracias por compartir. Jesús Aguilera Santiago Godoy Dios Sama Tadokiari Satoshi Gracias chicos por compartir. Acuérdense compartiéndome allá muchísimo. Bueno, vamos, continuemos. ¡Uy! 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó por ese otro? ¡Ah! Bueno. Ahí está. ¡Ah! Es porque quiero acomodar esto. Bueno, se fue. ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa acá, perro? Perry. Perry. ¿Qué pasó acá, Perry? Oh. Vinieron bien preparados, no sé. ¡Oh! Gracias por las estrellitas, Rona Cardona. Eh, ¿por qué no se leyeron? ¿Por qué no se leyeron? Vamos a jugar muy bueno. Gracias, Rona por las estrellitas. Ok. No, no sé por qué no se leyeron. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oh. Vamos a encontrar a este chico. Ya pasó por mucho. Ya. Bueno. Bueno, vamos, vamos. Perdón, no sabía qué decir XD. Erick Castillo, no se fue las estrellitas. ¿Y ahora para dónde vamos, Perry? ¿Para allá? Vamos, vamos para allá, a ver. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Parece un... Un... ¿Vieron estas cosas? Estas cosas que sirven para... 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 Que sirven para... Para... Para proceder al... ¿Vieron cuando... ¿Querés machacar unos ingredientes? ¿Unsás un palo para machacar ingredientes de una mezcla de cocina? Sí. Sí. Mezcla de cocina para cocinar. Bueno. Soy un mal pensado. ¡Ánimo! ¡Qué asco! Pero, ¿por qué? ¡Qué asco! Que nadie machaca ingredientes... ¿Cómo se dice? Condimentos para... Para... Para meter en el... En el... Condimentos, sí. Oh. Bueno, ya tené. Ya tené. Ah. Entonces, mantener... Oh. Hey, Jess. Se ve bien. Es como si no ha nacido un día desde entonces. Ok, sí. Perfecto, perfecto. Me quiero... Quiero... Quiero irme. Listo. Ya está. Gracias. Bueno, vamos. Ok, no me puedo ir a buscar todavía. Todavía tengo que encontrar una manera de contactar a los policías. No pienso mirar... Mirar ese mucho texto. Quiero contactar a los policías y ya está. Quiero el terror. Machacar alimentos. Uy, sí. Está muy creíble, XD. Sí, ¿no? ¿No te parece? Eh, bueno. No me importa. No me importa. Nada. ¿Qué más? ¿Qué más? Hola, buenas. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas. Gracias por tus primeras estrellitas. Te mando un saludo. Oh, Dios mío. Loco, ¿en serio tengo que mirar todo el texto? Bueno, vamos a ver mucho texto que hay acá. No, ¿para dónde era? Acá. Taza de policía, papá. Taza para el mejor sheriff. Confidencial. Oh, miraron todo el bosque ya. ¿Y ahora? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Encontraste algo? Oh, encontré una botella. Eh, muy bien. Muy bien. Juntando la basura. Muy bien. Juntando la basura. Obvio que sí, papá. Qué capo. Qué capo el perrito. Juntando la botella. Bueno, ¿y ahora, papi? ¿Y ahora, papi? ¿Y ahora pa dónde? No me puedo ir al bosque. En serio, no me puedo ir al bosque. Hola, precios ánimo. Hola. Hello. Ay, Dios. Como he echado las bolas, eh. ¿Cómo he echado las bolas? ¿Dónde querés que lo contacte? Si no hay nadie. No hay un alma. A ver en el auto si hay alguna manera de contactar a la... No. ¿Qué tal? Alguien que haya jugado este juego. Que sepa cómo contactar al equipo de búsqueda. Porque acá me dice que tengo un... Me dio un logro eso. Eso me dio un logro. No sé por qué. Ahí está Chester. Dimo, según los comentarios tienes que buscar una radio. A ver. Es lo que yo estoy tratando de buscar entre los autos. Una radio. Pero... Pero no, 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 no. No encuentro. No encuentro un solo auto que tenga radio. A ver, ¿qué pasa acá adentro? ¿Dónde hay una radio? Una radio en el auto. Una auto en la radio. Un auto radial. Un auto en forma de radio. Una radio voladora. Con nave espacial y auto flotante. ¿Por qué no hay una radio, loco? Una te pido. Un pixel. Un pixel. Un pixel. Un pixel, Nimo. Poner el nombre al perro. Al perro. Que es que le pongan... No, no. No, yo creo que es una radio. Que es una radio. Un pixel de radio. Una radio. Ja, 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 ja. Dos minutos de juego. Y la Nimo ya está necesitando tutorial mode on XD. Sí, ya fue. Les abro el tutorial y les pongo la radio. Digo, les pongo la canción de Geometry Dash. Ah, por cierto. Entonces jugamos Geometry Dash en la tercera hora. Tercera y cuarta hora Geometry Dash. Nimo, tu avatar tiene aspecto de anime. Gracias, crack. Menos mal. Menos mal que me lo dijiste. Porque, uff, dios. No, 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 no posta. No lo sabía. No me he dado cuenta. No me he dado cuenta de mi avatar tenía... Tenía aspecto de anime. De verdad. No, no, no. No me he dado cuenta. Dale, perrito. Encontré una radio Servir para algo Dale, rescate, rescate No me ayudes en nada Bueno, voy a poner Modo Modo tutorial Activado Yo no lo puedo creer Literalmente al inicio Para buscar una maldita radio Está en español el juego ¿Qué tal gente? ¿Cómo veis aquí? Está en español el juego Muy preparados Tienen aquí para hacer campamento La mochila Ajá, sí No sé cómo describirlo ¿Qué chavo? ¿Ese se metió? ¿Ese se metió? ¿Ese se metió? Best ¿Qué es ese? Chale, no se leyeron Por la palabra prohibida En fin, solo era para desearte Suerte en tú Directo mi pochoclita Slime morado Oh, gracias 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 Qué dulce Oh my God Creo que Creo que con el teléfono capaz Creo que con el teléfono capaz Puedo llamar a A ver Voy a llamar a la sheriff A ver Hola, me vengo a disfrutar Adorando sus lives Mi mundo helped Ay, hola Yo soy FABINO TORONDA, píris Media Formưng Verte Una hora Me previsto Puedes encontrar uma forma De contactar... family Ya que my rebe Saya 've served mi 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 has looked ¡Merecita! ¡Thank you! ¡Oh, thank you! A ver... Intenté llamar al sheriff. No, don y picharon. Intenté llamar al sheriff y no me contestó, amigo. ¿Cómo le hago? ¡Thank you! Busca las cajuelas de las patrullas. ¡Oh, qué! No, hermano Oscar... ¡Oh, oh, my God! Toqué de cualquier lado. En las cajuelas. ¡No hay ni merga! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡Ese sí se puede abrir! ¡Pero que ni nada tampoco! ¡Oh! 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 ¡Ya está! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh! ¡Oh! Me dijeron Que acá era el stream de una linda. ¿Puede ser? ¡Gracias, Tobi! No, estoy equivocado. Estoy equivocado. Vamos, papá. Nos metemos al bosque, papá. Todo vuelta a canción. No se preocupa. Te ves, Elgenmixan. ¡No! Hay forma de una estrella en el mapa Como la del logo del juego Es el logo del juego Es la forma que viven ahí en el... ¿Ven? Es el logo del juego Ya está Muy bonito y también el stream Ay, Ángel, gracias Bueno Gente, ya pasamos la parte aburrida del tutorial Ay, papá, hora Hora de los sustos Hora de los sustos, papá Hora de los sustos Ay, Dios, como rompés las bolas con llamar, eh Quiero cambiar al canal 2 Ahí está Ok Básicamente está hablando De los creadores de Tobimodo Y llega Tobimodo Romeo EWPD Que bien come el olero Gracias Sí, callate, callate No me importa No me importa Su caja está muy bueno El The Forest 2 Sí, ¿no? El The Forest 2 pero con perrito El The Forest con perrito Bueno, básicamente 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 Yeris me dijo Che, no es muy peligroso que andes acá Por tus problemas de salud No sé qué Y yo le dije que no ¡Vení! ¿Vení? Él es Bullet Él es Bullet Tu mano derecha perro Escucha su ladrido Y mira el lenguaje de su cuerpo Te va a... Va a ser el primero en alarmarte Si hay algún problema Pero va a necesitar tu ayuda Para... Para sobrepasarlo Para así ser el problema Acuérdate La manera en que lo tratas Va a... A tener que ver con el juego ¡Oh! ¡Oh! Le puedo... Este juego se basa En la historia real Que inspiró a los creadores Del proyecto de la... Bruja Blair Dato que a nadie le importa Pero igual ¡Oh! Yo sabía que había algo así Una película o algo así Pero... ¡Tantos e-mail! ¡Dios! Amigos, gusta Me tienen repodrida ¡Oh! Podría decir que me llamo ¡Hm! ¡Hm! Literalmente camino dos pasos Y ya hay un mensaje de texto Una llamada Como hincha las bolas, eh Con las llamadas ¡Oh! Oscar Nessi Bienvenido a los ¡Kolagrix! ¡Kolagrix! ¿Qué es el mensaje de texto? ¡Kolago! Ok Ok No puedo pasar por el bosque Dale Quiero pasar por dentro del bosque Dale No tengo acá Un par de plantitas En el camino Estamos buscando en el bosque y no encontramos nada Dale, man Decidme estos boludos que no paran de hablar, amigo Dale ¿No se puede pasar así en ningún lado? Amigo, es re trucho esto ¿Para qué hay tantos plantas? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Voy, voy, voy Para que me alertas y te sopla a tomar agua y re tranqui Simulador de caminar en el bosque, amigo O sea, no No hay nada ¿Qué pasa, perrito? ¿Qué pasa, perrito? ¡Pero, boludo! ¡Boludo, deja de buguarte! ¡Ah! ¡Ah! ¿Me bugué? Amigo, me bugué Me bugué ¿Por qué me bugué en absolutamente todos los juegos que toco, amigo? Ahí está ¿Me bugué? Me desbugué A ver, ¿dónde? ¿Dónde? ¿Dónde hay una amenaza? Oh Gracias 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 por traerme Un Un Vaso Perro Perro Perro, boludo Ay, bueno Vámonos para otro lado A ver Perdón, lo que dije hace rato Era joda ¿Qué cosa? Mirá, como que acá no hay nada, ¿no? Como que acá es dar vueltas, nomás Así que voy para otro lado Uh Vaya Vamos para el caminito Oh, el caminito A mí me va a dar vueltas esta parte de acá Un consejo Cuida al perro Y presta atención a los mensajes y llamas Cada dos mensajes hay una llamada Cada dos mensajes hay una llamada ¿Qué querés, perro? Oh Oh No, amigo Returbio, la foto Alexandra Returbio, ¿qué pasó? Ok, no sé qué agarró, pero Creo que agarró droga o algo así Porque el tipo dijo Corre, Forrest Corre, V Pero no hay nada No hay nada en el bosque Como para andar corriendo, John O sea Literal estoy aquí revisando Y no hay nada Hay fotos nomás Y el perro ese llorando por ahí ¿Qué querés? ¿Qué? ¿Qué querés? ¿Qué querés? ¡Ya está! Oh, Dios mío ¿Qué fue? No lo sé, pero me perdí en los ojos de una streamer bella en estos momentos XD ¡Eh! ¡Dení que irme! ¡Chao! ¡Oscar! ¡Oscar, muchisores! ¡Apulam! ¡Mi, mi, mi! ¡Melo, Teresita! ¡Eh! ¡Fernando, yo de que agresa por ser cola colador por dos meses! ¡Che, ¿qué hago? ¿Hay un mapa o algo, chabón? ¿Hay un mapa o algo? Porque literal, estoy dando vueltas y no hay otro camino ¡No hay! No hay otro camino, chabón, es como Slenderman, pero más aburrido porque... Porque no hay nada Dale, ¿qué pasa, perro? Literalmente es Slenderman porque te perdés, pero sin Slenderman O sea, es simulador de Slenderman, pero sin Slenderman Y corres más lento, corres más lento y te cansas más rápido Acá hay un camino, creo Ahora vamos por acá Creo que por acá es por donde vine igual Sí, por acá es por donde vine, de hecho Mejor voy a por allá Vamos por acá, vamos por acá Porque por acá creo que no vine Creo que es lo mismo Amigos, es una porquería ¿Dónde carajos voy? ¿Por qué no hacen tan complicados los desarrolladores vos? Para encontrar un camino para ir, amigo ¡El mismo lugar de recién! ¡Qué basura! Mira los árboles están marcados con cintas Sí, y si seguís las cintas te llegan al mismo lugar de siempre Creo 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 A mí me parece árbol Ya vine para ahí Y me pareció una pared invisible No, no de esta manera ¿Viste? El mismo tipo te lo dice No, por acá yo ya pasé Y es dar vueltas nada más Porque no hay nada más Acá hay otro árbol Y das toda la vuelta O sea, das toda la vuelta No es acá hay pared invisible No hay nada ¡Oh my god! ¡Qué estresante! Momento de desinstalar el juego, gente ¿Por qué le hacen tan complicados los juegos? ¿Qué juego? ¿Qué los juegos? ¿Qué pasa? ¿Y el perro? Corazón rojo lanzando besos Lanzando besos Lanzando besos Corazón rojo ¡Eh! ¡Julian! ¡No perdí una bestia! ¡Gracias! 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 ¡Oh my god! ¿Para dónde es? ¡Oh santo! ¡Qué juego tan asqueroso Y aburrido Y horrible ¡Lo odio! Y ahora ¡Veren! ¿Y toda la vuelta? Y ahora vuelvo por acá Y no hay nada acá ¡Es volver al mismo inicio! O sea, literalmente Es un redondo Que haz toda la vuelta Y después no hay otro camino No pierdas al perro Pero es que el perro Está conmigo Dando vueltas conmigo O sea, literal Literal Que juego de... Odio El porco de ser Previo de abandonar Las tres Y el user Supongo que es Superpoder ¿No? Ah, tiene luz Vale No tiene nada Vamos a ver ¿Cómo coño? Me obliga a sacar El walkie Vale, un cartel del niño Vamos a acariciarlo, quédate cerca ¿Dónde está el bosque? ¿Qué historial? Está atormezca ¿Qué? ¿Una rana? Creo que tengo que decirle... No puedo ir por... No sé si hay que irle diciendo Igual le había encontrado algo No se me... OK OK, OK Básicamente, básicamente Básicamente es verdad, hay que seguir al perro grande menos 13 grande menos 13 ¿qué? ¿se llama así el tipo del tutorial? vamos a seguir el perro dale perro dale perro hay algo acá hay como una cueva, hay como una cueva acá, ¿no? oh, va a traer algo de adentro amigos, se lo van a recomer al perro de adentro trame, trame, trame la cosita, perrito ¿qué encontraste? no, encontró una gorra muy bien, perrito, perrito feo, doloroso un capo dale, dale, perrito, dale, perrito ole el gorrito ole el gorrito, dale 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 completion dale, vamos, vamos vamos, vamos vamos, vamos, vamos oh, perrito vamos perrito perrito No, perrito boludo No, no, se rompió No, no Se rompió 20 huesos el flaco No, amigo 5 costillas y 1 pierna se rompió Dale, bullet Perrito Perrito, lo rancio que te vas corriendo Tengo que buscar al perro Dale, perrito ¿Dónde está el perrito? ¿Dónde está el perrito? Dale, perrito ¡Apenas vi tu contenido y me encantó corazón rojo! ¡Hala, narriaga! ¡Muchísimas gracias! ¡Hala, narriaga! ¡Te mando un celular enorme! ¡Qué me parece chocada! Estoy escuchando como la tía de corazón ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Te pillamos que el de los tutorial Moudon era menos 13 Pony Musita No sabía quién era Yo toqué el primer tutorial que vi No No, amigo Amigo, ¿pero qué me pasa? Amigo, ¿qué es eso? Amigo, ¿qué es eso? No veo un soplete ¡Ay, Dios! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Está el perrito Perrito, ¿dónde está el perrito? ¡Ay, el perrito me salvó de la demencia! ¡Más chulo! Una chulada el perrito Una chulada ¡Ah, bueno! ¡Sí, mira quién decidió aparecer! ¡No me dejes así, ¿ok, hermano? Ok Ok Dale, dale, vamos, vamos ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! No, amigo Si se me aleja el perrito Me vuelvo loca, literal Onda, literalmente me pongo como loca Me voy a agarrar la demencia ¡Vamos, perrito, vamos! ¡Uy, cómo he hecho a las bolas! Dale, callate Dale, dale, callate Callate, nena, callate No te das cuenta que estamos repiol acá ¡Callate, eso! Así me gusta Claro, estoy fine Estoy bien, callate Sí, callate Muy bien Así me gusta, protagonista Así me gusta, protagonista Poniendo respeto Poniendo un poco de respeto Que tanto rompe las bolas Que tanto rompe las bolas No hay que estamos en algo acá Dale, dale, perrito Dale, vos no encontrás Dale, vos no encontrás Esta es la buena Esta es la buena Amigos, se está haciendo de noche Muy rápido esta cosa ¿Es eso? ¿Un campamento? Eh... Eso, un campamento, miren Concuerdo y confirmo Como nuevo Que todos les encanta Nimuru Oh, oh, oh Me estoy laggeando Ay, ¿por qué me estoy laggeando? Vente What is happen? What is... What is happen? ¿Por qué me estoy laggeando? Creo que estoy medio... Muy HD Por eso Muy HD, papá Por cierto Muchísimas gracias Romano Oscar Por las 500 estrellas Y todo el amor Thank you A miércoles ¿Por qué estoy tan lenta? Bueno, voy a dejar Voy a tener que Lamentablemente Bajarme la calidad Porque Parece que HD Uy Parece que HD No le gusta a mi PC HD no Mi PC no está muy de acuerdo Con que yo esté en HD ¿Vieron? Eh... No, no, no No es por ahí No es por ahí Así que vamos a ponerlo ¿Por qué? Tengo que bajar la calidad Así que una buena PC ¿Para qué me compre Una buena PC al Pepe? A ver, ahora Ahora sí Ahora anda bien Pero Sigue andando medio Medio feo Medio bajo los Pepeces El juego también Sabe medio lento, ¿no? Me das un buen De ternura Lágrimas De felicidad Corazón rojo Oh, lo entiendo Quedó Guau, 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 guau Pinchela A ver Vamos a bajarle Vamos a bajarle los gráficos Amigo Yo no puedo creer Algo me dice Que ya no te vay A encontrar Con los Pacos Antes que te pille La noche Listo Gráficos más bajos todavía Ahora se supone Que va bien Dale, perrito ¿Qué pasa? Oh Una cámara, amigo Una cámara Una cámara, chabón Esto puede tener Muchas cosas A ver ¿Qué? ¿La cámara? No, amigo Returbio ¿Qué onda? Hola, Animu Son mis primeras estrellas Que te mando Hermosa Lolis Mentiroso No, estoy bien Eso es un mentiroso No, estoy bien Solo necesito un poco más de tiempo Alice, lo que necesitas Es ayuda No, esta mira Mi pareja Podría haber logrado Alice, no puedo hacer esto ¿Qué? ¿Qué es esto esta vez? ¿Qué? ¿No estaba tan sorprendido ¿No dije que te amo Por cinco minutos? Dios mío, Alice ¿No escuchas de ti? Sí, puedo escuchar de ti Y puedo ver la forma que me miras Como soy un perro Un perro Un pequeño papá Para que te vayas No, tenía el problema Con la pareja No, le dije su nombre Su nombre Su nombre Su nombre ¿Qué se alejaban más? ¿Vieron? Cada vez se alejan más No, así le trataba La pareja Amigo ¿Eh? ¿Por qué en la tele aparecía eso? ¡No! ¡Ay, el perrito! ¡Ay, el perrito! Alguien para la guerra Alguien para la guerra Javier Torres ¡No! Javier Torres No, 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 no Muy mal Muy mal No, no, no Gracias por las 465 telchitas Guerra de estrellas De nuevo Quiere que es insaciable Este chavo Yo no le puedo ¿Qué es? Javier Es que Tenés dinero infinito Porque si no No me lo explico ¿Cómo lo hacés? ¿Cómo que hay Para la guerra? ¿Cómo que hay Para la guerra? Bueno Básicamente El tipo este Tuvo un montón De problemas Con la pareja El tipo este Andaba súper loquito Y le trataba súper mal A la pareja El tipo este Estaba a punto De hacerse la automatación Hasta que parece Que llegó el perrito este Y bueno Con el perrito este Ya se calmó Ya con el perrito Ok ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Oh! Otro cosito ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? Otra cámara La misma cámara Oh, a ver A ver Vamos a ver Que hay adentro Hola, ánimo Soy nuevo acá Y me encantan Tus directos Ja, ja ¡Eh! Javier Torre No te da mentir eso Alguien dijo Guerra Realista Como buen soldado Mi general Mi mundo ¡No! What the fuck What the fuck ¿En serio? ¿Y alguien para la guerra? Ramón a buscar Fabián No, no, no joda No, no joda No, no joda ¿Cómo puede ser Que te vas a vivir De mala guerra Todos los días? Muchísimas gracias Por la Mil, mil, mil Mil estrellitas Increíble Chao Tengo que pausar Tengo que pausar En el momento justo Este men es rico Mad pato Tres guerras En una sola semana Oh Javier Torres Encontró un tesoro Escondido En su patio Oh my god Gracias Gracias Julio Y gracias Javier Torre Por la Mil, mil Otra guerra No, por favor Yo también Tengo que comer Cara pensativa Cara pensativa Yo también Yo también Tengo que comer Pobrecito No 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 Torre triste Pues si Seguro Saco La mil Estrellita Javier Torres Oh my god En serio Oficialmente Otra guerra De estrellas Chabón Otra guerra De estrellas Chabón Cómo puede ser Cómo puede ser Cómo puede ser ¿Qué es otra guerra de estrellas, amigo? Yo, sin embargo, no encuentro cuál es el momento en el que tengo que pausar ¿En qué momento tengo que pausar? No me acuerdo... ¡Ah! Preparan la cabeza, Javier, que apunto con mi AWM en el casco XD ¿Es que yo así no puedo? ¡Es que yo así no puedo! ¡Literalmente! ¡Es una guerra de estrellas, amigo! ¡What the fuck?! Bueno, ¿qué te da sus apuestas? ¿Quién gana? ¿Óscar Fabián? Paren un pequito que ya vendí un riñón y si vendo el otro me terminó muriendo XD Pero... ¿Es esto? ¡Amigo, es que de verdad no puedo! Ahí está, listo, ya está ¡Ah, la madre! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias, Javier! No, 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 pero en serio, o sea, literal No te alejes, perrito, no te alejes, perrito Lo digo porque Nimi no me paga XD Lo digo porque Nimi no me paga Ok Bueno, vamos, vamos, vamos Bueno, busca algo Dale, anda a buscar algo, Nini Anda a buscar algo, Nini Que me siga Que me siga Que me siga el perrito porque ya veo que lo pierdo Si lo pierdo, me muero Si pierdo el perrito, me muero Ay, miércoles, que me perdí Que me perdí, carajo Bueno, entonces, ¿quién creen que va a ganar la guerra de estrellas, papá? Yo, yo, la verdad, no puedo, no puedo, no puedo ponerme del lado de alguien, gente O sea, ustedes díganme Ju, ju, voy Nimi, puedes mandar un saludo a Tatiana X de Corazón Morado Saludos a Tatiana Saludos a Tatiana X de Corazón Morado Amigos, ¿por dónde voy? ¿Por dónde voy? Pared invisible del juego, amigo ¡Pared invisible del juego! ¡Pero dale! ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde voy? ¿Dónde está el perrito? Dale, búscame algo, mejor buscá algo Mejor buscá algo porque, la verdad, yo ya me pudría buscar yo Dale, búsame No está buscando, no está encontrando nada el perro No está buscando, no está encontrando nada el perro Uy, por fin salgo a algún lugar Uy, por fin salgo a algún lugar A ver Uy, yey, 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 Yenimu va por ti Headshot Uy, tengo que irme echar Eh, buscá, fue bien, muchísimas gracias Muchísimas gracias Por las estrellitas De las 500 estrellitas Que no me no sé cuánto va mandando en total, la puedo ver Pero va mandando muchísimas, muchísimas gracias de tu corazón Uy, por acá abajo, por acá, es literal, es por acá, por acá, por acá ¡Ahhh! ¡Ahhh! Doble U, ese pera ¡Ahhh! 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 ¡Espera! ¡Espera! Dice Javier Torres Dice, esperate, esperate, esperate No vayas a... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uy, yey, 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 yey! ¡Ve la estrellita, Javier! ¡Ten quien! ¡A la madre! Hace rato creo que sos tu caramelo, amigo Perseguí que no me estoy metiendo en el pantano al pedo, Rafa ¡Vamos por acá, gente! ¡Vamos por acá, gente! ¡Dejen de reírse! ¡Me asusté por tu grita, dice! ¡Bueno, perdón! ¡No es mi culpa ser, boludo! ¡Ay! Ya agarré dos kilos de basura, amigo, de este bosque ¡Literal! ¡Uy! ¿Ese ruido? ¿Ese ruido? What the fuck? ¿Qué es esto? ¡Ay, Dios! ¡Olga! Javier Torres pido trejua y juguemos a tirar vigientes en el chat Voy a buscar mi otra tarjeta ¡A la madre! ¡Que tiene otra tarjeta, Javier! ¡No, Javier! ¡Esperate! ¡Esperate! ¡No! ¡No, no, no! ¡Para, para, 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 para! ¡Javier! ¡Javier! ¡Esperate! ¡No es necesario! ¡No lo es! ¡No lo es! ¡Dejá esa tarjeta en paz! ¡Déjala! ¡Déjala descansar! ¡Muchísimas gracias por todas las tarjetas, Javier! ¡En serio! ¡Pero no mandes más! ¡No más! ¡No más! ¡No más! ¡No más! ¡No más! ¡No más! ¡Muchísimas gracias Ramana Oscar! ¡Fabien por las mil estrellitas! ¡Thank you my child! ¡Gracias a Javier Torres por las 444! ¡Wow! ¡Dame infinito esta Oscar! ¡Gracias a Javier Mente por las 50 primeras estrellas! ¡Suscríbete! ¡Ajá! ¡Dame infinito! ¡Vamos juntos! ¡Fuera! 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 Chicos, no hagan guerra. Bueno, gente. Si quieren hacer guerra, no hagan guerra. Yo no me hago cargo de los destrozos en las billeteras, ¿ok? Pero muchísimas veces yo les pulo la... ¡Me, me, me! ¡Me! Estrellita, carajo, miércoles. ¿Qué carajo, miércoles? ¿Andamos? Esta es la semana de las estrellas, amigo. Porque si no, no me... Si no, no me explico... ¿De dónde saca tantas? A la madre, de verdad. Hagan el amor y no la guerra. Lo pereje, lo pereje le pidió tregua. Le pidió tregua. Por acá vamos. Ya no sé para dónde ir, amigo. Por acá es donde vine. ¡Ah, me pierdo! ¡Oh, joder! Joder. A ver. Ah, por acá vine. Eh, por acá vine. Ya me guío. Por acá vine, entonces tengo que seguir por acá. Más o menos. Más o menos. Más o menos. Más o menos por acá. Si no, me pierdo, ¿vieron? El perro este me hizo perder. Porque yo estaba yendo por buen camino. Y el perro procedió a ladrar. Me dije, ¿qué pasó acá? ¡Literal! 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 No, 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 no. Que de verdad quieren ver sangre. Quieren ver sangre ustedes. Quieren ver sangre derramada en forma de billeteras y carteras destruidas. Bueno, ya está. Comienza. Son par de días. Todavía sirve, gente. Todavía sirve. Le podemos dar un mordiquito ahí. No, 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 no. Llegamos a este campamento. Muy chulo, la verdad. Muy chulo, pero bueno, vamos a continuar porque si no... ¡Wow! Muy, muy bonito el bosque, la verdad. Bueno, para hoy, ¿eh? No, pero es que es un laberinto, amigo. Es un laberinto. Es un laberinto, chabón. Dale, perrito. Dale, perrito. A ver. A ver, perrito. Dale, perro. Bueno, buscá algo. Buscá algo, dale. ¿Hay algo? ¿No hay nada? Bah, no agarro nada el perro. No hay nada con el perro. Dale, perro. Dale, perro. Que no te pago... Escubi, escubigachetas, pero nada, loco. Las escubidubidú. Las escubidubidú. 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 Ah, bubi, 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 bu. A mí me gusta ese juego de terror más aburrido. Más aburrido que jugué. Espero que me haga cambiar de opinión, pero... Otra foto más. Hubbert. Espero que me haga cambiar de opinión, pero la verdad es que... Es verdad, siempre termino en este campamento. Tienes razón, eh. O sea, siempre... No importa el camino que tome, siempre termino en este campamento. Yo sé cómo este tipo nos está remuriendo de miedo. No, una soga, amigo, en el bosque. Perreturio. O sea... ¿Pues eso pasa que no importa dónde vaya? Sé aprender de campamento sorrido. ¿Qué clase de juego de terror es? Siempre en bolsa o hacia... Te perdón, se me cayeron las estrellas. ¡Suscríbete! 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 Volvemos a la era en la que me asusta más lo que ahora me lanzan que el juego de terror. Puede ser. Puede ser que me esté asustando. Oh my God, de nuevo el campamento. Pero este es otro campamento igual. ¡No! ¡Es el mismo campamento! ¡No! 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 El campamento tampoco puede encontrar nada. ¡Dios! ¡Dale, perro! ¡Oh my God! Me asustan muchísimo las estrellas, amigo. Ya pasé por acá. ¡Dios, amigo! Últimamente me está acostando encontrar un juego de terror, eh. O sea, literal, hace como cuánto estamos. ¡Una hora de directo ya! ¡Una hora de directo ya! ¡Hasta! ¡Y nada! Nimmu según los Zumpana de los comentarios tienes que ver el video y pausar cuando ves la patrulla de juguete del niño todo en el mismo campamento. Lo siento mucho por el susto XD. Yo soy el primero que pide perdón por los sustos. Por lo general cuando me asustan con estrellitas están súper orgullosos. Están como, ja, te asusté, ¿no? Te asusté, jajaja, maldita. Y vos no, vos estás como, perdón por asustarte. Ese es el primero que me pide perdón por asustarme. O sea, literal, literal los demás se ríen en mi cara. Como, ja, 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 ¿viste? Te asusté. A tu casa. Muy, 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 muy amable, gracias. Muy amable, la verdad. Bueno, vamos a, vamos a hacerlo, lo de lo que me dijeron. Ok, acá está la patrulla. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa no estuvo acá hace un minuto? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? No entiendo, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? No estuvo hace un minuto acá. ¿El árbol? ¿El árbol no estaba o qué es lo que no estaba? No, no sé lo que decía que no estaba. O sea, que había algo en la grabación que no estaba. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Aparece el agotito de juguete, chaval. Bueno, y el reembolso me puse nervioso. Comen a Saiz y le asusto. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por las estrellitas! ¡No es necesario que manden mil estrellitas! ¡Con 50 ya aparece el mensaje! ¡Por favor! ¡No dejen de mandarme tantas! ¡Por favor! ¡De verdad! ¡En serio! ¡Ya! ¡Ay! ¡Que pasaron muchos días con muchas estrellitas! ¡Ya no es necesario, gente! ¡Estoy de lujo! ¡Thank you! ¡Oh! ¡Oh! ¡Gracias! ¡De verdad! ¡Por todas las estrellitas! Me van a poner sentimental, gente. Ya, párale. Ok. ¡Dale, perrito! ¡Dale, perrito! ¡Dale, dale! ¡Qué dale! ¡Qué dale! ¡Qué dale! ¡Qué dale! ¡Vamos! ¡Dale, qué dale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, perrito! ¡Vamos! Eso, 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 eso Dale, 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 vamos Ya está, ya está, ya está Hola Nomi, ¿cómo estás? ¿Bien de lujo o como un champiñón? ¿Me saludas? ¡Saludos, Renzo! Todas las cintas, si paras en el tiempo justo pueden alterar la realidad ¡Oh! Si paro las cintas en el momento justo pueden alterar la realidad ¡Apa! ¡Ah! Sí, igual me lo había dicho el tutorial, pero no le presté atención ¡Oh! Dale, vamos a contestar Ya regresa, lo que pasa es que esta tarjeta nunca la uso ¡Dios, ya! ¡What the fuck! O sea, what the fuck, ya... ¡What the fuck! Que se pueden platicar entre ustedes de miles y miles de estrellas, dice Literalmente se pueden platicar ¡Se pueden platicar! ¡Vos ya les ha caído el torre, pero basta! ¡Oh my god! Literalmente agarran y dicen ¡Hola, mil estrellas! ¡Hola, mil estrellas! ¿Cómo estás, mil estrellas? Todo bien, mil estrellas Mil estrellas, ¿y vos? ¡Bien, bien, mil estrellas! ¡Uh, vamos, vamos, bonito! ¡Lo publicó! Un consejo muy productivo si quieres asustar a Nimo o enviarlo Caramel sin comentarios Muy satisfactorio y excitante les habla un jubilado ¡Ay, Larry, madre! Sigue la guerra Esto es de no creer, gente ¿Pero qué? ¿Qué está pasando? ¡Oh my god! ¡Mando! ¡Que mandó cuatro mil! ¡Que mandó cuatro mil, papá! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Pero! ¡Pero escuchame, Gavier! ¡Escuchame, Gavier! ¡A la madre! ¡Ahhh! ¡Ah, que asusten de listo! ¡Deja de saber por eso! Atención, cabrón A los que tenemos pocas estrellas hay que hacer unión Hay que formar a Nimo oe Índete hacia arriba ¡Chavaleos! ¡Gracias, Polán, mil estrellas! Hola, Nimo Saludame, te adoro ¿Podrías hablar como el senpai? Por favor, es una fantasía Mi Nimo Nek Forever Tengo que ver ¿Qué pasó? ¡Ay, esta cosa! ¡Oh! Que hable como el senpai Homie, homie Homie, homie No sé Es lo máximo que me puedo leer Como el senpai ¡Oh! ¡Si! ¡Serte de beat! ¡Oh! ¡Oh, 버pe! ¡Forever, forever! ¡F feature ¡Oh! ¡Uuuu! ¡Uuu! ¡Uuu! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh my god! ¡What the fuck! ¡Oh my god! ¡Oh my god! ¡Oh my god! ¡Muchísimas gracias! ¡Gabriel Turret! Te iba a mandar mil estrellas, pero como dijiste que con 50 bastaban, pues aquí tienes XD. ¡Ey! ¡Veces esa Martita Verón por las cinco! ¡Entra a poderosísimas estrellonas! ¡Oye que sí papá! ¡Son poderosísimas amigos! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Ehh! 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 ¿Qué te pasa? ¡¿Qué te pasa? ¡Ehh! ¡No veo nada! ¡A la madre! Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Javier, ya pasó. Ya se volvió top donador del día. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya se volvió top donador del día. Y encima anda retando a alguien que suma a la guerra de estrellas. O sea, ¿alguien más? ¿Alguien más para la guerra? No, Javier, yo creo que lo destruiste, de verdad. Oh, Dios mío. Ok, ¿me está diciendo? Ok. Dale, se rasca la bola a estos tipos. Bueno, vamos. Let's go. Muchísimas gracias. Toma ánimo, dice. Gracias, Kalem. Boo. No, no me asustás, papá. No me asustás, papá. Creo. ¿Qué agarró? ¿Qué agarró? ¿Qué es esto? ¿Un? 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 ¿Vale, púlpita? ¡Vámonos! ¡Vamos! Si te puedo encontrar algo más. Ok, me dio, me dio un 200 de caramera. ¡Bien! 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 Si no me gane ni encontré un piensoro lo que pasa es que soy abogado y tengo mi propio bufete De abogado Es abogado, eso explica muchísimo Es Peter Y no me gané muchas gracias por la miletechita Javier O sea, yo entiendo el tono Oh my god No sé si estos tipos me están diciendo que no vaya solo, que no me aleje Me parece muy sospechoso Pareciera como que ellos no quisieran Como que ellos no quisieran que yo descubra algo Además cada vez que digo algo me tratan de tonta Para mí que los tipos estos están intentando ocultar algo Porque si no no me explico por qué A todo lo que digo me tratan de tonta Y encima no quieren que vaya sola Es como que es muy sospechoso como se comportan conmigo Ok, por acá no es Creo que era por ahí arriba Let's go Bueno gente, Javier Doy por terminal a la guerra de estrellas Javier Torre ganó la guerra Papá Él la provocó y la ganó Muy bueno Hola ánimo Son mis primeras estrellas Me encantaría que me saludaras Jaja ¡Eh! ¡Saluditos! ¡Hala madre! Javier Torre ¿Cómo me troleaste? Bueno No sé shaccarlo por las cinco de tres estrellitas Creo que acá tengo que Acá Acá tengo que hacerlo Tengo que hacerlo en algún lado No Creo que ya está, ¿no? ¿Ya le llegó a tres de la abuelita? La pelotita, ¿no? A la madre, dale Ajajajajaja Se la creyó Nimu Ajajaja ¡Me la creí! Mira que se burlan de mí Cuando me trolean Así son Así son Miren cómo se burlan Javier tiene como cuatro tarjetas listas para la guerra Así no se puede pelearle xdpd Dale mimos al perro de vez en cuando Según ley eso influye para el final pd2 Qué grandes Qué grandes que son los que apoyan a Nimu con tanto cariño corazón morado Ahí está Sigue dejando Muchísimas gracias de todo corazón a Javier Es un amor Gracias a todos chicos De verdad Es un estado que me apoyan con todo De verdad Muchísimas gracias Let's go Let's go Vamos, vamos perrito Vamos Scooby-Doo 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 Es ese para ese Scooby, ¿no? Scooby-Doo Scooby-Doo Let's go Gracias a Javier, a todos ustedes Realmente puedo Puedo seguir haciendo directos Puedo vivir de esto, así que la verdad es que les agradezco muchísimo De todo corazón, chicos A ver, vamos Alan, no puedo eliminar comentarios de Nimubot Wow, Nimubot es el admin, gente Nimubot es el admin Dale, perrito Dale, vos podés Let's go ¿Qué pasó? Ya está por destronar a Camargo, PD Scooby-Doo era un gran danés, ¿no? Uy, no me acuerdo, la verdad ¿Dónde está el perrito? ¿Dónde está el perrito? ¡Ah! 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 ¡No! ¡Ah! ¡Ay, what the fuck! ¡Ah! Nimubot me retiro Y gracias para mañana Seguimos a ver ¿Quién puede, chicos? Es solo jodan, no sé Sientan mal Nimubot los quiere a todos Donan o estrellas Con compartir Ella es feliz Apoyen Feliz Navidad Pa' mañana ¡Ah! ¡Un gran aplauso! Muchísimas gracias Javier Lo dijiste todo Entendiste todo Muchísimas gracias Es verdad, chicos No es necesario que manden estrellas Para apoyarme Y hacerme feliz Comer en directo Es más que suficiente Wow Thank you Bueno Descaso muy bien, Javier Gracias por pasarte Y por todo Hola, soy el gran ingeniero Sopuyo Que me diste esta noche Otro más A ver Ok Ah, básicamente dice Que la luz Lo mantiene segura ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Scooby-Doo? ¿Es Scooby-Doo? ¿Es Scooby-Doo? ¡Ah! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oh my god Oh my god ¡Ah! Oh my god Oh my god No me arrepiento de nada De mis días de racha Cuando mandaba caramel Y ahora se están Subiendo a YouTube Subiendo a YouTube No lo dije de manera metafórica Gente, no lo dije de manera De manera literal No, no me voy a andar Cagando encima De verdad Oh my god ¿Qué es esto? Oh my god Oh my god ¿Qué es esto, perrito? ¿Qué es esto? Es Scooby-Doo Es Scooby-Doo Es Scooby-Doo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Dónde? Me rompió los címpanos ¿Y quién te mandó a tener El volumen alto En un juego de terror Hijo de tu madre? Oh, una cueva No, no, no es una cueva Chicos, escuchan ladridos No son del perro del juego Son del perro del patio A ver ¿Dónde te vas, perro? Allá Vamos, vamos, vamos Go, go, go ¿Dónde está el perro? En tu casa También hay un Scooby-Doo Preciosa, eh Sí, hay un Scooby-Doo Que aparentemente No puede parar y ladrar Hay un Scooby-Boo Un Scooby-Boo Un Scooby-Doo Me dio más miedo El grito de Nimu NMM Es nada más Entre y llame a Das Matando Perdón Perdón, en serio En serio Es que no lo he visto De verdad No lo he visto Hola, Nimu Soy Nuevo Puerto Rico En Casala Bullet Eh, bienvenido Saludos, saludos De Argentina ¿Qué pasó, Bullet? ¿Para dónde vamos? Chicos, me pareció Como si estuviéramos Dando vueltas en círculo Porque ya pasamos Por acá cerca Este perro Me está desorientando Gente Este perro Estamos dando vueltas En círculos Con el perro Tengo que hacer algo Con la cámara Me parece No sé dónde es Pero No, creo que esto no es Pero estamos dando vueltas En círculo Yo ya estoy por acá O sea, el perro Me está dando vueltas En círculos Vamos, perrito Gánate tu pedigree Del día Amigo, me está haciendo Dar vueltas en círculo Yo pasé por ahí No, no, no El perrito El perrito no El perrito Como que Está bugueado El perrito Está fallado Me salió fallado El perrito Porque Me está dando vueltas En círculos Ahora yo no sé qué hacer Eh Hello, perrito Ay, no Es que el perrito Estoy revolucionando Está yendo para cualquier lado Saludos desde mi casa Nimo Puerto Rico Y para cuando su face Reveal al perrito Oh my god Javier, no No te ibas a descansar ya Me la estrella mano Que te ibas a descansar Oh my god Oh my god Oh my god Javier Muchísimas gracias Thank you much Oh my god Me muero, me muero Yo no sé qué decir De verdad Me voy a poner a dibujar Ay, qué chula Ah, bueno Si me dibujan Si me dibujan Pueden aparecer En el fanart del día Que está ahí En el fondo En el fanart del día Dibújenme Dibújenme Me encantan Estos dibujitos Chulos Hermosos Amigo No sé dónde estoy ¿Dónde estoy metida? ¿Dónde? Creo que tengo que ir A ese lugar de ahí Creo que tengo que Creo que tengo que ir A ese lugar de ahí Que hay como Como una luz Porque este no lo revisé Muy bien, la verdad Que la profanemos Dice No, no es necesario Profanarme para dibujar Mi hijo de su madre No No es necesario A ver esto ¿Qué pasa? No te voy a seguir Es que me está mandando En círculos El maldito perro este Dale Dale, déjame subir Let me in Oh, sí, sí, sí Es verdad eso ¿Ves el amor Que se cayó? Seguí un árbol Hola, ánimo Es mi primera donación Mándanos un saludo A mí y a mi primo Aldo Te lo agradecería XD Saludos a Luis Canelo Y Aldo Te lo agradecería XD Saludos, chicos Ahora falta Que salga El Slenderman XD ¿Dónde era que se había caído El árbol? Había como una Filmación de que se había caído Un árbol Ahí está Oh Oh Ok, ok, ok Yo entendí Listo Papá Soy Sherlock Holmes Vamos, papá Qué genial que soy Wow, 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 wow Es que te quiero Wow Baby, te quiero Wow Bueno, qué quieres El árbol El árbol El árbol blanco que encontraste El árbol 3 Bueno, así Yo me estoy en el árbol blanco Que había encontrado Ese árbol returio Y nada Me están esperando Los policías Para venir Para buscarme Yo creo que cuando vaya Lo van a estar Todos los policías muertos No me extrañaría O sea Tiene pinta, la verdad Tiene esa pintoresca Pinta De que De que Apenas Que Llego al árbol Llego al árbol Y estos tipos Están todos muertos No me extrañaría La verdad Vamos al árbol Volvamos al árbol ¿Qué pasa, perrito? ¿Para dónde? ¿Para qué es el arbolito, perrito? ¿What? ¿Dónde estaba el árbol? Creo que era Por acá No lo sé No Era por acá El árbol Si Si mi memoria No me falle Era por acá El árbol Creo que sí Estoy casi segura Que sí Let's go Let's go Vamos al árbol Blanco Amigo Qué buena memoria Que tengo Chabón Acá se pone Que están los policías No veo Ningún Policía Amigo Ay Madre ¿What? Ok ¿What? Se supone que están acá ¿Sabes lo que me hace acordar? ¿Conocen quién de acá miró En esta serie? ¿Cómo se llama? Stranger Things Que había como Como dos Dos panoramas Que uno, o sea, los que están en el mundo real Están en el mundo real Y después estaba el otro panorama Que había gente, o sea, suponía que Hay gente cerrada ahí adentro Es como esto, porque los policías están al lado del árbol Y yo también estoy al lado del árbol y no los veo Pero este lado pasa cosas súper turias Es como Sí, sí, bueno No es serio que lo hayan visto, básicamente es como esto Como Stranger Things Que como que Como que están en el árbol Los policías están en el árbol Yo estoy en el árbol Pero ellos están en una dimensión alterna O sea, yo estoy en una dimensión alterna Y ellos Bueno, eso Eso, básicamente Dos mundos y uno está de reversa Exactamente Exactamente Uno está de reversa, tal cual Pero no respondiste Me preguntó ¿Me lo dijo ahí? ¿Eh? Como en Silent Hill también dice Ah, en Silent Hill también Ese es por compartir Luis Almada y Velasco, Velasco Kino Ah, es verdad Encima la re-insulta Es verdad Es el único que está más o menos A la madre A la madre A la madre A la madre Oh, wow Increíble Moverse siempre es mejor que quedarse parado Ellos que no se mueven Tienen 99% de chance de morir Dice Mejor empezar a caminar Dice Ok, ok Gracias Vamos a empezar a caminar Entonces Bueno, dice que tengo 99% de chances de morir Si no camino Gracias Gracias por las probabilidades Para tu madre Ahora yo no sé para dónde ir Porque acá está el camino cerrado Voy a intentar volver a ver si pasó algo Pero Muy probablemente No haya sucedido nada Con este camino No Todo igual ¿Y ahora? Dale, voy Dale, voy Buscá en algo Que no nos vamos a cargar Muchito mucho tiempo No va a encontrar nada, ¿no? No, no hay No hay nada ¿Qué hora? ¿Qué hora, man? Hola, Nemo Feliz Navidad Es hermosa Gracias, Johan Pero la Navidad es mañana Ah Claro Pasado mañana Tirando para pasado mañana Acuérdense que mañana hay directo especial, papá Necesito especial de Navidad Especial 6 horas de Navidad Para poder pasar la Navidad con todos ustedes No estoy muy segura si en fin de año voy a hacer un especial, la verdad O si voy a hacer directo Lo más probable es que sea directo en fin de año Muy, muy Muchas chances de caer directo en fin de año También Voy a ver si Es que ya es muy Muy encima de la fecha Pero Me gustaría hacer el debut para fin de año El debut 3D Pues ya estamos muy encima de la fecha Así que eso ¿Y ahora? ¿Y ahora qué se hace? Feliz cumple, no? Mi pasa Lo bonito es el directo Y podrías decir Que estás bien Estás de lujo Champiñón Estoy bien Estoy de lujo Champiñón Ok 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 No sé 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 Ante todo Goku le gana No me hallan menos de dos meses Si se cumple el año Dale que llegamos al medio millón Antes de que se cumpla Es verdad Man No Que vamos a llegar al millón Ni a palo Llegamos al millón Amigo Falta como medio millón todavía Cansa más rápido el tío La realidad Presta atención al entorno Los objetos Está sentado ahora el cabrón Que van a estar muertos De Blair Witch Dale La segunda parte La segunda parte Menos 13 ¿Qué tal gente? Bienvenidos De nuevo A Blair Witch Se me hace raro decir Solo Blair Witch En vez de Blair Witch Vamos a dar una chucha Alguno de Bullet ¿Qué es la radio? Levantes, vale Eso el suelo no lo ves Con baba de bruja y cosas ¿Qué? Eso el suelo no lo ves Vale, bien La luz Por ahí Cartera de cuero Gorra de Peter Pelota de béisbol No va a encontrar Nada Ay, Dios Yo creo que es Interrobete coches En polis Igual hay combinación Del bunker Parece haber Nada La combinación Del bunker Yo creo que es Lo siguiente Pero sinceramente Igual hay donde Igual donde estaba el puente roto hay algo por allí Oh, ok Acabo de ver el tutorial Me acabo de encontrar Acabo de encontrar Acabo de encontrar Algo, bueno, no lo encontré yo Lo encontré menos 13, ¿no? Pero bueno, eso Vamos a ver, let's go Estaba En el árbol blanco En el árbol ese blanco En el árbol blanco Si vas para Para un lado Encuentra un auto Así que vamos para allá, papá Ay, Dios, cómo me pierde esta parte, amigo Cómo me pierde esta parte, papá No sé ni para dónde ir, Dios santo Quiero ir hacia el auto nada más Quiero ir hacia el auto Digo, hacia el auto no hacia el árbol blanco Me tiene que haber quedado en el árbol blanco Le dicen que no le conviene Quedar separada Y se pone a ver Menos 13x de Perdón Pero pausé el juego o no No lo pausé el juego No lo pausé el juego Pensé que lo había pausado al juego O sea, por eso Por eso me puse a ver el video Bueno, vamos por acá Y vamos a Vamos por acá, ¿ok? Vamos por acá simplemente Simplemente Dejarnos llevar, gente Déjense llevar Déjense llevar Por el gameplay Déjense llevar Por el juego de terror Que da más vueltas Que un trompo Dale que para hoy Para hoy Hacemos un avance Para hoy Para hoy No pa' mañana Para hoy Oh, ya vamos al árbol Vamos, carajo Ok Para este lado Ahí está el auto Ahí está el auto Que estamos buscando, gente Hola, niños Hace poco te conocí Me enamoré de tu contenido De tu actitud tan tierna Y gracias Saludos de mi casa Antonella Benelli Te mando un saludo enorme Gracias Oh, qué chula Thank you Espero que te quedes En el directo Y tienes mucho tiempo Es la camioneta De Jeffy ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Say the light Capítulo 3 Di la luz Dice Cerrado Cerrado Por supuesto Dale Si la luz Bueno Vamos a ver A menos 13 ¿Qué? Eh Tres En canal 3 Di la luz Ah, tú que eres Canal 3 Claro, de la radio Qué inteligente Que es este Que es este señor Dios santo No, eso no Quiero cambiar de canal Tonto No No quiero cambiar de canal Nadie No me deja cambiar de canal Esta porquería Ahí está Mis disculpas Nimo y caballeros Pueden llegar tarde al directo Oh my god Deja de la gente Me empezó a hablar alguien Eh, bienvenido Juan Pablo Fonseca No pidas disculpas Sentate y disfruta El directo Tengo que prender Las luces Y después ¿Qué? ¿Qué estás haciendo Perrito? Oh, qué capo Eh, mi Dios Me voy a llevar El perrito Vamos a prender Las luces Papá Vamos a prender Las luces Papá A prender Las luces Esto Nunca hay batería Nunca hay batería Amigos Nunca hay batería Ok Necesito conseguir Batería Amigos ¿Por qué Siempre hay que conseguir Batería Y nada Nunca tiene batería Chabón A ver Ah, pará Lo hace funcionar ¿En serio? ¿En serio? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ok 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 A ver Tengo que Ah No, no No, no No tengo idea ¿Qué tengo que hacer? O sea No sé No sé Gente Yo no soy Yo no soy mecánica No soy No soy mecánica O sea No, no No sé cómo A ver Ah Ya lo vi Ya lo vi El 1 15 amperes El 2 10 amperes El 3 Está bien El 4 El 4 10 amperes El 6 20 amperes Está bien El 9 20 amperes El 10 25 amperes Ah Ah, ok 15 15 10 15 10 Bueno Necesito fusibles A la casa de su madre Voy a conseguir fusibles Porque la verdad es que La verdad es que no O sea ¿De dónde puedo ya Conseguir fusibles? Chabón A menos que el perro Que el perro me dé fusibles Dale perrito Dame fusibles Dale perrito Fusibles Perrito Eso Eso Vamos a conseguir fusibles Papá Dale Fusibles ¿Para cuándo? Pero ni siquiera Ni siquiera puedo poner la opción De llamar al perro Hello baby Hello Alonso No, no, no Me quiero meter al auto No me quiero meter al auto No me interesa Meterme al auto No quiero meterme al auto Gracias No thank you Hola Dixau Bienvenido al directo Ok Necesito fusibles En medio del bosque Con diferente aperaje Muy, muy bueno Muy entretenido La verdad Muy entretenido juego Y de nuevo estoy dando vueltas En círculos Porque el perro No le puedo llamar No sé si es que se buggeó El perro o qué No sé No sé qué le pasó El perro Pero Espérese Lo voy a reiniciar Pero voy a salir Y entrar Porque 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 pareciera A la madre A la madre Que feo que se ve eso Dios El perro Cada vez que tiran Un cohete en la calle Que tiran Un Un Una pirotecnia El perro se pone a ladrar El perro no entiende El perro Ah Este perrito que tengo Es chico Todavía nunca Nunca en su vida Pasó unas navidades Este perrito Por eso No está acostumbrado A los Cohetes Ni siquiera En su vida Va a ser su primera navidad Este perrito Este perrito Ahora sí Pero se buggeó El perro Se buggeó El perro Chabón Por eso Vamos a Agariciar El perrito Dale Vamos a Agariciar El perrito Vamos a agariciarlo Un poquito Porque pobrecito Se la está revancando El perrito Bueno Vamos ¿Para dónde? ¿Para dónde mi rey? ¡No! ¡No me ves! ¡Boludo! Dale ¿Pero qué querés que haga? ¿Qué tengo que hacer? Dice Pap, pap Para el perro No, pero me meó Me meó Literalmente me meó El perro Re sinvergüenza Ah, tengo que hacer todo de nuevo Tengo que hacer todo de nuevo Porque Porque la cargué De la partida Qué boluda Ok Dale Hacelo 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 Todo bien Pero ponelo Más rápido Porque yo esta parte Ya la pasé Listo Ok Ok Tengo que agarrar esto Y ahora tengo que tocar esto Y ahora tengo que tocar esto ¿Pero qué? Pico usedo Kapri Pico Hacelo Podía Gr prose Hacelo Hacelo La más ruidosa, amigo. Justo deje esta porquería. Listo. Lo vamos a dejar ahí, ¿ok? Ni momento. Lo hice recién. A ver. Oh, si eso debía. Oh my god, el paréntesis. El perrito es el único que está bien mentalmente, amigo. El perrito está joya, literal. Wow, let's go. Vamos, bullet, vamos, bullet, vamos, bullet. Oh, me llegó un mensaje, what? Sí, quiero, quiero, quiero responder el mensaje. No me deja. Amigos, está buggeado, está buggeado, está buggeado los controles, porque no me deja ni llamar al perro, no me deja ni llamar al perro, ni sacar el teléfono. A ver. O sea, está buggeado. O sea, desde que pasó lo de la escena del auto, está buggeado. No, no me deja ni llamar al perro, ni usar las acciones del auto y todo eso. O sea, no... Del auto no, del celular y la radio y eso. A ver, a ver si ahora me deja. Ahora sí me deja. Ahora sí me deja, pero ahora, miren. Ahora, ahora quizás cuando bajo por acá, ya no me deja más. A ver si... Ahí está. Sí me deja, ven. Eh, que la llame cuando pueda, ok, la voy a llamar. Dale, Jess. Ok, básicamente dice... Es lindo escuchar tu voz, escúchame, perdón por hacerlo un rato. Parece que todo lo que hago es pedir perdón y cuando digo algo estúpido de nuevo... Sí, y siempre sigo yendo por más. Parece que soy... Parece que me gusta... Bueno, sí, sí, vamos a gustar. Eh, fuimos... Amigo. Hablando con la ex. Oh, pobrecitos. Ok, ok, callate, boluda, callate, no me interesa. Bueno, básicamente que... Que le pregunta a la ex. ¿Qué onda? Ay, te gusta. Dale, perrito, vení. Comí, comí, comí. Vamos por acá, a ver. Acá no pasa nada, no hay nada, literalmente no hay nada. ¿Para qué me haces un camino que no hay nada, man? Amigo, Bullet está rapidísimo. ¿Qué le pasa? ¿Qué pasa con Bullet, achabón? ¿A dónde te vas? ¿A dónde te vas? Oh, tiene algo. Ah, pensé que tenía algo en la boca y era la lengua. Qué boluda. ¡Gelú, gelú! Ya llegué. Bienvenido, no sé, Space Cat. ¿Qué es donde? ¿Qué pasó? Hay algo por acá, pero no sé dónde. ¿Qué hay acá? 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 Oh, pasos, pasos de personas. Oh. ¿Qué pasó, Bullet? Una pala, chabón. Una pala, ¿qué más? ¿Qué pasó? ¡Ah, hay un cadáver! ¡Hay un cadáver! ¡Ah, no! ¡Ah, no! Mataron al comisario, amigo. Literalmente mataron al sheriff. ¡Ah, no! oh my god oh my god, mataron al sheriff Resto Resto, casi me asustaste Casi me asustaste Casi, casi me asustaste Pero no Pero sabes que no, sabes que no me asustaste Apa, apa Si pero no, si pero no, fue como un susto Más interno que otra cosa Muchísimas gracias por tu Mala estrellita Resto Buen intento Buen intento pero eh, faltó un poquitito Ahí un poquito de timing Porque ahí ya, mmm Ahí como que, como que estaba hablando el tipo Yo, mmm Ok Ok, básicamente Mataron al, al, al flaco este Mataron al, 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 al chabón Pobrecito, gente Una, una H, dejen una H en una F en el chat La que les guste más ¿Qué pasó? Oh, una cinta Perfecto, ahora vamos a verla Oh, ahí está el sheriff Lo estaban grabando No lo hice para asustar Solo es un saludo Nada más y bueno Sigo estando jubilado Gracias Resumo Todas las estrellitas de verdad Muchísimas gracias por el apoyo Seis estando jubilado Eso me parece bien Me parece perfecto Oh my god Ok, básicamente La pala Ok, perfecto Ok, perfecto Bueno perrito Ponete a buscar algo Dale Dale ponete a buscar algo Eso, eso, let's go Let's go perrito, let's go Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Oh, ¿qué es esto? Carolina Hay un montón de gente en las fotos Para mí que esta gente desaparecía, amigo ¿Y esto? Otro más de estos, miren Otro más de estos Especies de cosas de madera ¿Qué dice? Algo acerca de los héroes patrióticos Y servir en el ejército o algo así Dice Ay, pero aún guardado Oh my god, ¿qué pasó acá? Oh my god ¿Y este lugar, amigo? Necesito un consejo No me tengo un amigo Que tiene su enamorada Que se llama Julia y Justamente su hermana Se llama igual Y cuando tienen intimidad Grita su nombre Y sae Acuerda de su enamorada Que puede hacer mi amigo Mira, Renzo Primero, que dudo que un padre sea tan hijo de su madre De ponerle el mismo nombre a sus dos hijas Segundo, por lo general cuando le ponen Por lo general cuando alguien nombra Tiene dos nombres O sea, que lo lleve por segundo nombre A lo mucho que lo lleve por segundo nombre Por favor Por favor ¡Hola, Jeshua! ¡Hola! Gracias por hacer el estrecito ¡Thank you! Suena, saludame, please Saluda, Freddy O sea ¿Qué onda? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡No, pero no disparo, amigo! ¡Ah! ¡Se entendí, se entendí! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡No, no! ¡Corre, corre, corre! ¡Shit! ¡Corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡No! 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 ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Ay, Dios mío! ¡Y ese árbol! ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Ok, me está persiguiendo un francotirador en un helicóptero y ahora me metí un árbol enorme, enorme al estilo Avatar con mi perro y what the fuck y se cerró todo con raíces y qué onda y what the fuck. Ok. Un buen auto guardado, así que lo dejamos acá, gente. Son dos horas ya de directo. Vamos a hacer la de todos los días, doble tiempo. Vamos a proceder a... Vamos a proceder a... ¡Oh, Dios mío! No quería poner el video de... Menos 13. Estrellas había quedado tantas estrellas. ¡Oh, my God! Ok. Gracias, Javier. De todo corazón, de en serio. Muchísimas gracias. Voy a cortar el directo. A los que no hoy siguen la página, por favor, síganla así les llegan las notificaciones. Ahora vamos a iniciar un nuevo directo de dos horas y de duración y vamos a estar jugando Geometry Dash mientras hablamos. Vamos a divertirnos un rato en Geometry Dash, a ver si puedo pasar los niveles que dejé ahí tirados hace un par de meses. Así que nada, gente. Ahora en cinco minutitos o diez de cinco o diez minutitos. Bueno, pero yo estoy en el estilo, así que acuerdas de poner signo de miración Notify. O mejor siga la página porque el Notify no dura mucho, dura un par de días nada más el Notify. Así que prefiero que realmente sigan la página si quieren que les llegan las notificaciones. Ah, y eso. Así que nos vemos en un ratito, en un ratito, en cinco minutitos. ¿Dos horas? Nomás dos horas. No me puedes reaccionar a mi canal de YouTube, búscalo por mi nombre, please. Recho, no puedo hacer video reacciones en mis directos. No puedo, no me lo permite Face. Si no haría video reacciones, siempre. Bueno, chicos, eso. Nos vemos en cinco minutos. Bye, bye.